Vídeo tutorial que muestra cómo funciona la base de datos ERIC. En la página principal de la biblioteca, pincha sobre el enlace Bases de datos. Puedes acceder bien haciendo clic sobre el enlace disponible para las bases de datos de educación o bien desde el listado alfabético general. Pinchando en este caso sobre la letra E. Una vez allí, vamos a entrar en la base de datos ERIC, suministrada por el proveedor EBSCO. La siguiente pantalla, haremos clic en el enlace Bases de datos suscritas y seleccionaremos la que más nos interese, en este caso ERIC. A continuación, haremos clic en Continuar. Para explicar mejor su funcionamiento, os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos recientes que traten sobre la educación de adultos con discapacidades. Cuando lancemos una búsqueda en ERIC, debemos hacerla utilizando los términos en inglés. Lo más habitual es no conocer de antemano cuáles son los términos admitidos en esta base de datos para denominar tanto la educación de adultos como la discapacidad. La forma de averiguarlo es comprobando estos términos en el tesauro, situado en la parte superior de la pantalla. A continuación, escribiremos el término adulto en inglés y seguidamente haremos clic sobre el botón Buscar. La siguiente pantalla nos muestra los términos aceptados que comienzan con la palabra que hemos introducido. Al mismo tiempo, también se muestran los términos no aceptados que remiten a los que sí son aceptados. Tras un primer vistazo, ya podemos identificar el término que más se acerca a lo que estamos buscando. No obstante, haremos clic sobre él para comprobar si realmente es así, leyendo la descripción que nos proporciona la base de datos. Una vez confirmado, lo seleccionamos y haremos clic en el botón Añadir para que automáticamente se incorpore a la búsqueda. A continuación, repetiremos los mismos pasos con el término Discapacidad en inglés. Supongamos que no recordamos perfectamente la ortografía de este término en inglés. Simplemente escribiremos las primeras letras y haremos clic en el botón Buscar. El primero de los resultados parece que se ajusta a lo que estamos buscando. No obstante, haremos clic sobre él para leer la breve descripción que nos lo confirme. Una vez hecho esto, lo marcaremos y seleccionaremos en este caso el operador AND, porque queremos que la base de datos nos recupere todos los documentos que contengan uno y otro término. A continuación, haremos clic en Añadir. Confesionada nuestra estrategia de búsqueda, haremos clic en el botón Buscar. La siguiente pantalla muestra todos los resultados. Como se han recuperado muchos documentos, vamos a seguir perfilando nuestra búsqueda haciendo uso de los limitadores, que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla. Queremos recuperar solo lo que está disponible a texto completo. Para ello, vamos a marcar la casilla correspondiente y vemos como el número de resultados desciende significativamente. Ahora, vamos a acotar estos resultados por fecha de publicación, pues nos interesa recuperar los documentos publicados más recientes. Comprobamos de nuevo cómo el número de resultados desciende y así se hace más fácil su revisión. Vamos a suponer que nos interesan los dos últimos documentos que aparecen en la página. Haremos clic sobre el último y vemos como en este caso el texto completo está disponible para que nos lo descarguemos directamente. Además, Erick nos ofrece las opciones de imprimirlo, mandarlo por correo electrónico o guardarlo para su posterior revisión. Por otro lado, esta base de datos también permite visualizar la referencia bibliográfica en varios estilos de citación. Por ejemplo, APA o MLA. Otra de las opciones que ofrece es exportarla a un gestor de referencias bibliográficos como en Node. Vamos con el segundo de los documentos que nos interesa. Una vez hacemos clic sobre él, podemos comprobar que el icono del PDF al texto completo no aparece por ningún lado. Es importante destacar que en estos casos, si utilizamos los botones de imprimir, guardar o enviar, solo recuperaríamos la referencia bibliográfica. Cuando nos encontremos con este tipo de registros, debemos hacer clic en el enlace que aparece en la etiqueta Disponibilidad. Directamente nos llevará a otra base de datos que sí que contiene el texto, para que nos lo descarguemos en nuestro ordenador. Curso online Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información. Nivel avanzado. Especialidad Educación y Humanidades. Biblioteca Universitaria. Universidad de Castilla-La Mancha.